¿Cuáles son los cuidados que de la piel deben tener los hombres? Sí, señores, ustedes también tienen que cuidarse la piel todos los días. Y a pesar que cada vez es más frecuente ver líneas incluso dermatológicas para caballeros, igual a muchos les falta a veces ese cuidado que deberían tener todos los días para mantener la piel, no solamente bonita, sino también saludable. La doctora Natalia de la Calle, médica dermatóloga, nos acompaña a esta hora para hablar de este tema. Gracias de verdad por aceptar nuestra invitación y bienvenida a las tres. Gracias, doctora. Hola, ¿cómo están? Qué felicidad volver a verlas. Muchas gracias por la invitación. Nosotros felices. Esta invitación y además qué bueno hablar porque normalmente cuando se habla de piel se habla de hormonas. Entonces normalmente uno habla de hormonas y las mujeres están locas sin importar la que uno esté y le puede salir hasta un barrito después de 40 años. Yo no sé qué es lo privilegiado del hombre, sin embargo tienen que lidiar con algo, no todos, pero sí la mayoría y es el vello facial, el desastroso vello facial, que creo que ese es el dolor de cabeza para muchos caballeros. Sí, los hombres pues lidian aparte del vello facial también con la grasa, por lo mismo de las hormonas. Entonces, a pesar de que tienen una piel tan gruesa, esa es la ventaja sobre nosotras, porque las pieles gruesas envejecen menos rápido, ellos sí sufren mucho también por la grasa. Entonces, a consecuencia de la grasa, también pueden presentar acné. Bueno, vamos primero con los cuidados. Los hombres ahora se cuidan igual que nosotras. Antes era pues como muy vetado por aquello de que se cuidaban mucho, si se cuidaban mucho eran de pronto gays o quién sabe qué otra cosa, pero ya es como muy parejo lo del cuidado. Entonces, deben también lavarse la cara por la mañana y por la noche, precisamente porque como producen más grasa y la piel es más gruesa, entonces tiende a acumularse más la grasa, junto con todo lo que hay en la polución, en el ambiente. Entonces, es el caldo de cultivo perfecto para que se produzcan lesiones inflamatorias como las del acné. Entonces, siempre se recomienda el lavado por la mañana y por la noche, aunque nos dé pereza. Ellos también deben utilizar, sí, porque a uno le da desesperanza y ellos no tienen, la ventaja es que no tienen que desmaquillarse, es cierto, aunque hay muchos que ya se maquillan. Pero si es lo ideal, pues lavarse la cara, además utilizar siempre el antisolar. Ellos odian, o sea, yo creo que a todos nos ha tocado. El pegote del antisolar. Sí, todos, o sea, es uno encima de ellos, encima del esposo, del novio, del papá, por favor aplicarte el antisolar. Y, entonces, ya pues con este mercado tan amplio que tenemos, gozamos de unas texturas geniales que no quedan para nada, ni brillantes, ni con efecto mimo, ni grasoso. Entonces, no hay excusa, pues, para que no se cuide en la piel. Y deben utilizar el antisolar, pues, como está bien dicho, cada cuatro horas, sobre todo, pues, porque muchos acostumbran a montar en bicicleta, a trotar, a jugar fútbol, entonces, con mayor razón. El otro es que ellos pueden utilizar productos también anti-envejecimiento. No hay ningún problema, los mismos que utilizamos nosotros, que también vienen en un amplio abanico de presentaciones, para que lo mismo, no les incomoden y se sientan, pues, con la cosa pegotuda en la cara. Antioxidantes de igual forma, que se pueden utilizar en la mañana, que es justo antes del antisolar y para lo del vello facial, contamos con cantidad de productos para utilizar, ya sea, pues, como cinder o jabones sin detergente, con los que ellos pueden afeitarse o también hay geles para aplicarse después de. Entonces, con eso no van a... Es muy común, no van a sufrir de eso, pero es muy común que los hombres tengan ese, como que cuando se hacen la afeitada y todo, se les queda enconadito el vellito y el vellito... Eso tiene un nombre, yo sé, dermatológico. Tiene un nombre, yo lo sé, en este momento no me acuerdo, pero es muy doloroso para ellos qué hacer en este caso. Por ejemplo, es que depende. O sea, cuando uno... Cuando ellos buscan quedar así como con carita de bebé, tiende a ser más posible que suceda esto, porque entonces el vello queda tan supremamente debajo de la salida de los folículos que puede salir hasta... Uno ve como si tuvieran horquilla. Ya uno ve con el dermatoscopio y pareciera que cada vello tuviera horquilla y se van enquistando y producen una polipulitis, que necesariamente no es... Esto es el nombre. Sí. Eso nos puede dar en cualquier parte donde haya vello, o sea, en el cuero cabelludo, ahí, en las partes íntimas. Entonces, la idea es que si él solo es usted, pues la solución definitiva es el láser. Por ejemplo, el láser diodo, que es el que está, pues... El que va... El blanco es el folículo piloso, o sea, es el definitivo, pues, por excelencia, porque los demás lo que hacen es provocar una alopecia, o sea, ausencia de vello, pero es temporal. En cambio, si uno va directo con el diodo, ya queda definitivo. Lo otro es si no tiene polipulitis, o sea, no es que me dio polipulitis y ya me voy a hacer láser. No, uno puede intentar primero con los gels que tienen, no sé, nicotinamida y productos como el aloe vera que ayudan a desinflamar, ya sea durante la afeitada o después de rasurarse, no hay ningún problema. Y tratar de utilizar mejor las cuchillas de afeitar viejitas, que nada más tenían una hoja, porque mientras más hojas tengan, va a suceder más lo de que cada pelito tiene como tres divisiones y se irrita más fácil. Ajá. Doctora, yo tengo aquí una pregunta y es que ahora es muy común que los hombres usen barba, pero la barba también está dentro de la cara. Me imagino que tiene ciertos cuidados dermatológicos, porque es una fuente, obviamente, de virus y de bacterias también, para ellos y para las personas con las que tienen contacto más directo. Sí, entonces, por ejemplo, para el cuidado de la barba funciona como si fuera el pelo. O sea, hay gente que la tiene muy larga y todo, y de pronto ahí se quedan partículas de alimentos. Pues eso, en opinión personal, me parece muy antihigiénico dejársela muy larga, porque sí se acumula allí y produce también grasa. Entonces, por ejemplo, el motilado, el lavado, tal cual que fuera el pelo, no, yo diría que esos. Entonces, otro motivo de consulta muy común para nosotros es cuando tienen alopecia areata. La alopecia areata es cuando uno ve, por ejemplo, en la calle personas que tienen como unos parches calvos, pero hay veces que nada más les da solamente en la barba. Entonces, ya consultando de uno y el tratamiento más eficaz para eso son infiltraciones con esteroides, que básicamente es como lo que lo lleva a la cura. El minoxidil, que es, digamos, un producto que se ha vuelto entre los caballeros y los hombres un producto estrella. Entonces, donde hay un calvo hay minoxidil. Pues sí. O sea, el minoxidil sirve más que todo es para la alopecia androgenética, otra condición muy masculina. O sea, las hormonas masculinas llevan al algazamiento de los tallos pilosos, sobre todo en esta parte frontal. Entonces, por eso uno ve que los mayores ya, o mucha gente joven también, hombres jóvenes se van quedando así como despobladitos por acá o calvos del todo. Y también nos puede pasar a nosotras, pues por el efecto de las hormonas. Entonces, a ellos eso uno lo ve más que todo en edades avanzadas, pero hay personas que por sus antecedentes familiares, pues que la mayoría son calvitos, y eso empieza desde muy joven, desde los 20 años podría también empezar. Entonces, esa condición es reversible, o sea, no es una enfermedad, eso es propio de las hormonas masculinas, de los andrógenos. Eso puede ser potencialmente reversible si uno consulta a tiempo para que empiece a tiempo precisamente el minoxidil. El minoxidil le va a actuar aumentando la vascularización de esos pilos para que después no quede como si fuera una cicatriz, a pesar de que no es una alopecia directamente cicatricial, va siendo una atrofia tan tenaz que ya eso queda a planito y no se llega a ver ningún pólículo piloso. Entonces, puede uno recurrir al minoxidil y ya, pues sí, está muy... Pacientes que los acompleja mucho psicológicamente y todo, también pueden recurrir a los implantes. Pues como uno llega y uno va a sacar... Ahora hay unas técnicas buenísimas, ahora hay unas técnicas muy avanzadas que ya no se notan, ya no queda esa cicatriz atrás, ya no se nota como si fuera un arbolito, o sea, quedan muy naturales. Sí, que antes se veía como así como el pelito de Mero Simpson, como varios saliendo de uno solo. Es cierto. Sí. Pero a mí, lo que no se transforma es esa tendencia que se le caiga el cabello y por más que se pongan sus implantes, esos implantes también pueden volver a caerse. Sí, pero entonces para mantenerlos en el tiempo, uno ya entra a modular la parte hormonal, ¿sí? Entonces, sin quitar pues los andrógenos, porque se feminizarían y quedaría como un hombre convertido en mujer, uno controlaría ese influjo hormonal y también utilizando el minoxidil como para que esa siembra sí funcione. Doctora Natalia, de verdad, gracias por habernos acompañado hoy aquí en Las Tres Gracias. En redes sociales, ¿cómo la encontramos? Ay, no tengo redes, soy muy chapada, la antigua. Entonces, ¿algún correo, algún teléfono donde podamos nosotros ubicarlo? Mi correo electrónico es natalitacalle.com Perfecto. Doctora Natalia, gracias. Creo que nos queda claro, ¿no? Que los hombres también se tienen que cuidar y que debemos tener por lo menos algunos cuidados básicos porque es que hay que ser agradecidos, al final de cuentas está expuesta y es importante que los caballeros también se cuiden. Eso sí, que compran sus propios productos, que no usen los míos. Una cosa que se me dio es que también pueden aplicarse toxina botulínica, ácido dialurónico, o sea, hacerse sus rellenos, hacerse sus hilos, no hay problema. O sea, uno ve pacientes así y no es que sean metrosexuales ni nada, no, sino que ya se dieron cuenta que tienen que estar a nuestra altura. Es tema también de amor propio. Gracias, doctora Natalia, por acompañarnos. Claro, bueno, con mucho gusto. Gracias por invitarme. Gracias, gracias, hasta luego. Chao.